Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en salud, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa preparado con muchísimo cariño sobre temas en sentido general de salud, muy buenas tardes Doris. Buenas tardes Tati, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien y tú? Yo estoy bien pero preocupada Tati, preocupada por lo que está pasando en nuestro país con nuestro sistema de salud, realmente estamos viendo prácticamente un colapso, las personas están desesperadas, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo y me dicen que provincias también aledañas, está pasando la situación en Baní, San Cristóbal, me hablan de San Pedro de Macorís, Tela Romana, donde las personas con el virus del COVID van buscando camas y aunque el sistema registra que hay algunas desocupadas, la verdad es que no lo dejan ni desmontar en las emergencias, le dicen no tenemos cama. Una situación muy delicada ante este nuevo, dicen los epidemiólogos que no es rebrote, que es un incremento altísimo de casos porque la enfermedad no ha dejado nunca de estar presente en la República Dominicana, grave ese tema de las camas, cuando uno los revisa en los diferentes boletines tú te das cuenta que sí, que hay siete camas disponibles, pero cierto, cuando las personas van no hay cama y es una verdadera desesperación lo que se está viviendo. Es lo que se llama una odisea, tanto los médicos que atienden pacientes con COVID como los mismos familiares, porque me cuenta una especialista de la neumología que cuando ellos tienen un paciente que ven que necesita oxígeno, es una persona que no necesita un cuidado intensivo, pero un oxígeno por lo menos para, porque la gente se desespera y es normal cuando tiene dificultad respiratoria, pero se cansan de buscar o de buscar por lo menos un espacio donde sentarlo para ponerle oxígeno y en las mismas emergencias no tienen a veces ni sillas. Para decir, vamos a sentar a este paciente aquí, vamos a oxigenarlo para luego mandarlo a la casa. Entonces ya eso es una situación que es muy preocupante y desesperante. Cierto, decía el ministro de salud en la entrevista anterior que tuvimos que era un, es un agente que hay que respetar, y entonces hay que pedirle a la gente que respete el virus, que lo respete. Hay gente que comienza muy ligerito porque la COVID no te va a dar y va a comenzar inmediatamente a grabarte. Es un proceso en ascenso y no todo el mundo tampoco se va a grabar, pero usted no sabe a qué grupo pertenece usted, si usted va a hacer de lo que se va a complicar. Entonces el mensaje clave abriendo esta sesión del programa es la vacuna. Ese es el mensaje clave, vamos a vacunarlo, vamos a cuidarnos, vamos a usar nuestra mascarilla. La mascarilla, nosotros la tenemos quitada porque estamos con distancia y podemos hacerlo aquí, pero la mascarilla, el lavado de las manos que será una de las grandes enseñanzas, y en el caso de las autoridades, tú me decías una palabra ahorita para mí mágica, que es no es tan sencillo como decir que dispongan de más camas, es que faltan enfermeras, faltan médicos. Abrir una unidad de cuidados intensivos es toda una estrategia, porque no es abrir las camas como la gente cree, no es que haya una cama disponible, es que tú necesitas disponibilidad de recursos humanos para eso. Así mismo, y recordemos que este recurso humano también está cansado, que tenemos un año y tres meses trabajando con la pandemia. No todos están involucrados en trabajar con COVID, porque recordemos que las otras enfermedades siguen incidiendo en República Dominicana, que las personas siguen llegando a unidades de cuidados intensivos con accidentes cerebrovaculares, con problemas del corazón, con diabetes decompensada, con cáncer, con diferentes enfermedades. Entonces hay que pensar también en ese personal de salud y llamar a las personas, tú hablabas de la mascarilla, hablabas de que se cuiden, o sea, ese distanciamiento, aparte de la vacuna, nosotras estamos vacunadas las dos, llamar a la gente a que se vacune, la vacuna ayudan, porque cuando te da el COVID no te va a permitir llegar a una unidad de cuidados intensivos, es que no tenemos cama en cuidados intensivos, es que no tenemos camas hospitalarias. Entonces, aunque te dé el virus, si tú te puedes tratar ambulatoriamente, pues ya tú tienes una buena parte del pleito, como decimos aquí en República Dominicana, ganado. Entonces es cuidarse, es vacunarse para evitar estas aglomeraciones. Vemos que los fines de semana no importa que estemos en esta situación difícil, y tú ves las personas compartiendo sin mascarilla, tomando alcohol en las esquinas, como si nada estuviera pasando. La gente está, como se dice popularmente, suelto en banda y hay pocas restricciones. Para mí, y lo digo con toda responsabilidad, me parecieron insuficientes las medidas adoptadas por el Gabinete de Salud y por el gobierno en sentido general. La medida debió serse más estricto, las medidas debieron ser más fuertes. Vamos a sacrificarnos, señores, aunque sea por 15 días, medidas más fuertes. Algunos expertos habían hablado desde las 3 de la tarde, vamos a ser fuerte y vamos a confinarnos, si hay que confinarse 15 días más, pero vamos a ver si salimos de esta enfermedad. Y vigilancia rigurosa para que se cumplan los protocolos, porque se dice, bueno, que los restaurantes, para decir un negocio, pueden recibir hasta un 50% de las personas que vayan, pero ¿quién está supervisando? ¿Quién no supervisa? Que se está cumpliendo con eso. O sea, hay que ser más riguroso también en la vigilancia y ponerle a la gente que cumpla las medidas, porque lo ideal sería que cada quien por conciencia diga, bueno, yo no voy a hacer esto, voy a evitar el, voy a mantener el distanciamiento, voy a evitar estar en lugares, en plazas, en lugares donde hay mucha gente, pero lamentablemente no lo estamos haciendo. Y recordemos que hay dos, bueno, están desde noviembre del año pasado estas variantes nuevas, estas variantes circulando en República Dominicana, porque ya la gente de UNIVE había hecho una investigación y habían dicho que en República Dominicana estaba la variante británica y la variante de Brasil. UNIVE lo había dicho, Salud Pública en ese momento no los reconoció, pero ya lo admitieron, o sea, ya dijeron están circulando en el país y eso significa, según los especialistas, que es mucho más agresivo que a las personas que antes tenían ellos, a quienes más afectaban a los que tenían comorbilidades, pero ahora está afectando a cualquier persona, sin importar la edad y sin importar que tenga alguna enfermedad de base o no. O sea, que hay que cuidarse, señores. Pues con esta conclusión de Doris Pantaleón, nos vamos a unos comerciales y venimos entonces con un invitado, como son nuestros invitados de lujo, además un viejo amigo. Querido por nosotras. Querida por nosotras. Volvemos ahora entonces con nuestro invitado de la tarde. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en dos por tres en salud. Nosotras estamos felices. Este invitado de hoy nos había abandonado. La verdad que estábamos un poquito bravitas con él porque teníamos mucho que queríamos traerlo. No habíamos podido. Después se metió a senador. Bienvenido, gracias por acompañarnos y vamos a hablar de COVID y de muchísimas cosas más. Así que un placer, Bauta, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Y yo feliz de volver a verle. Así es. La verdad que no, ni había abandonado nada de eso, sino que la misma situación nos distanció y las ocupaciones en las que me he visto involucrado en el último año, que yo no lo esperaba, pero bueno, las circunstancias obligaron a ello. Así es. El doctor Bauta Rojas, como le dicen sus amigos, lidió con bastantes situaciones cuando fue secretario y ministro, ¿verdad? Sí. Las dos cosas. Sí, sí. Como H1N1, cólera, leptospirosis y una serie de brotes. Nunca voy a olvidar el brote de leptospirosis, que nosotros íbamos y lo acompañábamos en la mañana a un hospital, veíamos unos pacientes con él ahí y cuando salíamos a la media hora y esos pacientes habían muerto, fue un gran brote, pero no habíamos visto nunca una situación similar. Bauta, ¿cómo evalúas tú lo que está pasando en la República Dominicana? Y tal vez una visión más general en el mundo con la pandemia de COVID-19. Miren, con ustedes yo aprendí durante siete años y con esa estadía larga en la secretaría primero, luego el cambio de nombre del ministerio, aprendí que en salud la información no se oculta, la información sale. En su introducción, ustedes dijeron algo muy claro, no hay ningún rebrote. Es la expresión de la pandemia, como ocurre, que tiene momentos de estabilidad y rebrote, picos, que aquí ha sido con mucha intensidad. Cosa que nosotros la vimos hace dos o tres meses, que esto venía y va a ocurrir por una razón sencilla. ¿Cómo se ha expresado esta pandemia desde su inicio? Su gran incidencia se ha dado en los países más desarrollados, los países que tienen más visitas, que tienen más intercambio aéreo, marítimo y esas cosas. Europa, Estados Unidos, Brasil, pasando, iniciando en Asia. La última es la menos visitada, la menos atractiva, la más deprimida económicamente, que es África. Es el comportamiento normal. Si tuvimos una primera ola, una segunda y una tercera ola que comenzó así, y comenzó a finales de febrero en Europa, Estados Unidos, teníamos que esperar que dos o tres meses después, nosotros con aeropuertos libres, sin pedir pruebas para el ingreso, pues que se diera así y que se diera en el Gran Santo Domingo y que posteriormente se diseminara la demás provincia del país. Ese es el comportamiento natural de la epidemia. Eso no ha sido sorpresa, o sea, no debió ser sorpresa. Eso tiene que ser así y así tienen que prepararse las autoridades. Así lo expresamos, así lo dijimos. Y bueno, tenemos la situación. Yo llevo un año y dos meses diciendo lo mismo. Miren, la gran debilidad del manejo de la pandemia ha sido que la población ha sido parte del problema, no parte de la solución del problema. Yo no he visto, la primera vi unas escaramuzas por ahí por la sursa, donde está Fundesursa, donde hay algunos grupos organizados que esa gente comenzó a hacer labores de promoción y de prevención. Cuando tú haces promoción, tú haces prevención. Entonces yo creo que eso ha faltado totalmente. No es solamente radio, televisión y redes. No se ha involucrado a la comunidad. A la comunidad. En materia de vigilancia epidemiológica, siempre he dicho que el protagonista fundamental es el comunitario, el que está en el barrio, que sabe que Bauta amaneció con fiebre, que le duele la cabeza, que tiene esas cosas. Entonces hay un vigilante. Tú tienes que tener como la policía tiene caliés, el organismo de seguridad tiene informantes. Pues salud siempre ha tenido promotores y gente que los representa en las comunidades. Si a esa gente se le da función, ellos van e informan a la autoridad sanitaria y el aislamiento se hace inmediatamente en el sitio. Se hacen labores de contención. De contención. No se ha hecho labor de contención, labor de vigilancia, ni búsqueda activa. De caso. De caso. Entonces, si tú no haces eso epidemiológicamente, tú estás actuando incorrectamente. Entonces, desde el punto de vista de evitar, de ir delante, también que es otro término que yo no me han hecho caso para nada, aquí en República Dominicana, desde el gobierno pasado, este, y nosotros, yo soy dominicano y me duele el sistema de salud de República Dominicana, nosotros hemos ido detrás de la pandemia. Detrás. Nunca hemos estado delante. Nunca hemos dicho, bueno, puede haber un incremento de los casos en tal mes. Vamos a cogerle adelante, vamos a hacer labores de promoción, vamos a hacer esto, vamos a pedir aleatoriamente, si se quiere, muestra cuando ingresen las personas que vienen del país es afectado, vamos a, vamos, cuando tú vayas cruzando el peaje, ya que llevamos dos meses vacunando, tres meses, enséñame la tarjeta de vacunación, hay que, a la población hay que, aparte de educarla, también hay que meterle un poquito de miedo en estas cosas, lo que pasa que, como se... Porque como demasiado democracia, la democracia es buena. Sí, pero no puede ser así, no puede ser así, no es verdad que tú tienes una aglomeración de personas en un sitio y tú no puedes imponer la autoridad que eso no puede ser así. Sin mascarillas y nada, o sea, violando la ley por todas las disposiciones. Cuando allá está en un colmadón, ¿quién es el responsable principal? El dueño del colmadón. Entonces, ciérrelo. 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 Al otro día no lo hace. Yo creo, la semana pasada yo estaba muy preocupado con el tema y todavía no se ha manifestado eso. En el doble de las madres. Se va a manifestar con el tema de las madres. Yo lo planteé, yo hubiese dicho, si estamos circunscritos a San Cristóbal y Gran Santo Domingo, vamos a cerrar eso. Cerremos aquí esta parte. Bueno, ya viene el nuevo decreto que está en ejecución, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo tú ves la lua esa? 25 provincias con un modelo, un estilo, parecido al de Gran Santo Domingo. Pero, ¿cuáles son las provincias que están en esas condiciones? Vamos a decir, hermanas Mirabal, que tiene tenares, al ser de Villatape. ¿Quién va a coger? O es para allá, vamos a decir, no es para allá, no está. Vamos a decir, María Tenida Sánchez, Matancita, Nagua, Río San Juan. Tú, si te cierran aquí el domingo a las 13. Te va temprano. No es verdad que tú vas a coger Patenaria. No, no va, ¿por qué? No, no, pero te va para Santiago, que te van a cerrar a las 9 de la noche. Exactamente. Te va para España, te va para la provincia de Duarte, te va para la Alta Gracia. O sea, te va a los polos intermedios de desarrollo. Entonces, ¿cómo tú vas a llevar ese control de que cerrado a las 3 en el Gran Santo Domingo y abierto en Higüey hasta las 9? Pues tú te vas a ir a las 11 para Higüey y te va a quedar hasta las 9 y tienes 3 horas para moverte. Yo no entiendo. Ese comportamiento, no somos sociólogos, pero ese comportamiento de la gente, tú lo ves como natural, que lo está desafiando, de la gente, no del dominicano, que lo está desafiando todo en este momento. Yo vi, es duro para mí tener que decir esto, pero yo vi algo que estuvo circulando en las redes, de el doctor Balaguer diciendo que el dominicano tiene que, es que hay que actuar con dureza, hay que ser estricto y es así, es así. No apelar solamente a la conciencia del ser humano en este momento de crisis como estamos, ¿verdad? La autoridad hay que aplicarla. Mire, el pasado martes, la sesión del Senado, ustedes vieron que estuvo circulando una fiesta en Baní enorme. ¿Y qué dijo él, el senador de Baní? Cuando yo hice la reflexión de los horarios diferentes, Baní está a 45 minutos de la capital. Que está colachado el sistema de salud en Baní también. Sí, está colachado, ya bueno, le pusieron las restricciones. Pero él dice que ya el domingo pasado, a las 3 de la tarde, habían cientos y cientos de vehículos y miles y miles de personas, los colmadones que se... Sí, sí, vi los videos. Y la cosa. Entonces él dice, ¿qué fue lo que pasó? Estaba cerrado el gran Santo Domingo y San Cristóbal. Y la gente se fue para allá. Porque la gente aquí, aparte de todo, tiene una forma como de disfrutar la vida. Desafía hasta la propia vida. Hasta la propia vida. Entonces, aquí hay que poner mano dura. O sea, aunque estamos viviendo un exceso como de democracia. Yo creo, yo creo, todavía lo creo. O democracia muy concebida, tal vez. Bueno, mal interpretada. O sea, usted no quiere que lo cuestione porque usted utiliza la fuerza. A veces la fuerza hay que utilizarla. Cuando usted está infringiendo la ley, porque estamos en un estado de excepción. O sea, yo decir distanciamiento social, higiene, usar la mascarilla, eso es obligatorio porque estamos en un estado de excepción. Doctor, y es obligatorio, pero lo vemos nada más en lugares muy específicos. Eso es cumplir esa partecita. Pero vamos a pedirle un permisito, Bauta. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Y continuamos con este tema del COVID-19. Así que no se nos vaya. Continuamos, gracias por seguir con nosotros, y continuamos esta conversación con el senador Bautista Rojas Gómez, quien es médico pediatra y ex ministro de salud. Conocedor de los temas de salud, porque además estuvo en aquella antigua comisión de la reforma del sector salud. Y ha estado, ha sido un enamorado del tema siempre. Bauta, la situación del Gran Santo Domingo, igual que otras provincias, pero vamos a concentrarnos en la capital, es delicada en este momento. ¿Qué ves? El tema de que las camas estén, el sistema en materia de cama está colapsado, y la ausencia de un sistema de atención primaria, de un modelo de atención primaria, al que te refería de alguna u otra manera. Mira, yo he dicho que el tema de la cama, una cama tú la tienes en tu casa, una cama tú la tienes incluso en el sitio donde tú reposas, en tu trabajo, tú tienes una camita de alguna manera o algo de eso. El tema de una cama hospitalaria y más en situaciones de crisis, tú no, 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 no es cualquier cosa. No es tan fácil. A mí me recuerda siempre el tema del cólera. El cólera. Oye, que nosotros transformamos áreas en semanas, las transformamos y usábamos cántese, usábamos cosas, pues no sabía lo que era eso. Lo que implicaba eso. Era manejar las SFK, hacer un buen manejo de eso. Los fluidos, exactamente. Higiene y hidratación. Muy bien, esto es otra cosa. Esto implica un poquito más. O sea, una cama COVID tiene que saber el porcentaje de que si tú tienes mil camas y el 30% va a requerir de asistencia intensiva. Aunque tú tienes que tener 30 camas intensivas. Y de esas 30, si el 10 requiere ventilación mecánica, tú tienes que tener un porcentaje de eso. Pero si una cama requiere tres enfermeras al día, dos médicos, y por cada tanta cama un intensivista, un emergenciólogo, tú tienes que tener todo eso. Es un personal de salud. Eso es un equipo de salud. Exacto. Ahora, yo les voy a decir, la situación es difícil, pero la decisión que ha tomado el gobierno con irse al pueblo, yo me siento complacido en eso. Pues yo creo que nada más no va a ser colocar el biológico, llevar la vacuna, sino y más que todo llevar la labor de información, de crear conciencia, ir casa a casa a trabajar. Incluso nosotros estamos incorporados desde el jueves como partido político en toda la geografía nacional. Nosotros tenemos una cruzada en cada municipio del país. Que los compañeros que tengan vehículos, lo pongan a disposición, de la misma manera que nosotros buscamos los votantes el día de las elecciones, vamos a buscar las personas, no solamente de riesgo, los que quieran ir a vacunarse, vamos a proporcionarle el transporte. Vamos a ir a la casa a decirle, mire, hay que vacunarse por esta y esta razón. No basta con los locales, que tenemos ya varios locales abiertos, en Mana Mirabal, Altagracia, Sánchez Ramírez, Santiago. Están vacunando en esos locales. Vacunando en la sede principal de aquí, del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, en la Bolívar, no basta con eso. Yo creo, y así lo decidimos desde el pasado martes, y lo anunciamos, que toda la militancia del partido, a través de los enlaces coordinadores, tienen una circular, donde decimos, tendrán en sus manos este volante que orienta, siempre apegado al mandato del órgano rector, que es el Ministerio de Salud, pero la fuerza del pueblo tiene que ser parte de la solución de este problema. ¿Es momento, Bauta, en este momento que estamos, de que todas estas organizaciones políticas, se unan en pro del ministerio? Todo el mundo tiene que bajar la bandera, política, proselitista, lo que sea, y dedicarse a eso. Nosotros tenemos que aprovechar esta decisión del gobierno, la posibilidad de que llegue mucho biológico. Exacto. Para nosotros, en vez de ir a buscar una gente que se le inscriba en una dirección de base, que se reúna en una juramentación, buscarlo para que vaya a vacunarse, y hacerle saber, incluso yo decía en esa reunión el pasado martes, miren, a los compañeros de la Secretaría de Salud, recuérdense esto, lo decía el doctor Alvarado, básicamente. Miren, doctor, cuando nosotros hacíamos guardia en el Robert Rick Cabral, no había una guardia que no recibiéramos 8, 10, 12, 15 meningitis por hemófilo influenza, casi todas. Sí, es verdad. Y desde que comenzamos a poner la vacuna de hemófilo influenza, yo creo que los médicos residentes no han vuelto, no conocen lo que es una meningitis, y nosotros no había una guardia que tú no hicieras 5, 10 punciones lumbares de las cuales 6 o 7 te salían positivas, meningitis por hemófilo influenza. Entonces, la importancia de la vacuna hay que decirle a la gente porque también mucha gente no vio que tuvimos una situación que me tocó a mí denunciar la de dicteria, pero no vio la dicteria en la década de los 70, de los 80, no vio la troferina, no vio el sarampión, no vio la polio. Entonces, eso que tú no ves, que lo vimos nosotros en la década de los 70, de los 80, gracias a la vacuna, tú no ves esos espectáculos, tú no ves esos pacientes desnutridos por sarampión, hinchados que parecían veigas, y otros, los niños con una parálisis de miembros inferiores, de un brazo, ya con una parálisis total. Es un desconocimiento de la historia de las enfermedades inferiores. Entonces, eso hay que decírselo a la gente, miren, hace 30, 40 años, hace 40 años, aquí había sarampión, aquí cogían una casa completa, donde habían 8, 10 muchachos, lo trancaban para que le diera a todos, sin embargo, vino un asuntito, que es una vacuna, que nunca se preguntó si fue Pfizer, era la vacuna de sarampión, la vacuna de polio, la vacuna de toferina, la triple, la penta, la de rubeola, fíjense, lo más sencillo, ustedes me acompañaron ahí, ustedes son testigos de excepción, no sé si ustedes se acuerdan, cuando dijimos, vamos a acabar con la rubeola y el síndrome de rubeola congénita, exacto, hicimos una jornada de vacunación con la rubeola hasta los 39 años, y no se ha visto, usted no ha vuelto a ver un niño con la cabecita chiquitita, con el problema ocular, con la cardiopatía, por rubeola congénita, se acabó, la vacuna, la vacuna, borra las enfermedades, y esa es la experiencia que nosotros tenemos, entonces eso hay que hablarlo, nosotros tenemos que, si fuéramos abiertos, nos convocáramos, e hiciéramos esto, no solamente en que ha vivido esto, sino que, a mí me den una provincia, el gobierno me diga, mire, váyase a esta provincia, váyase a educar sobre eso, qué buena sugerencia, yo he estado hablando de eso, desde marzo del año pasado, entonces, no es para que me valoren, que tú lo hiciste bien o mal allí, no, se hizo el trabajo, y aquí hay muchas capacidades, que no se han utilizado, que yo creo que, es el momento de utilizarla, echemos a un lado lo que nos separa, y vamos a trabajar por algo que nos une en este momento, que es el tema de vencer el COVID en la República Dominicana. Bauta, hablando de vacunas, ¿en qué está el proyecto de, del proyecto de ley para la ley de vacunas, y en qué, ¿qué consiste? Porque se malinterpretó en algún momento de que se quería obligar a la gente a que era, solamente un artículo, un artículo, exacto, nunca se, nosotros no cuidamos de eso, yo, la persona fundamental que trabajó en eso fue el equipo del PAE, Zacarías Garín, y todo ese equipo internacional, que yo lo había trabajado cuando era ministro, buenos temas, yo busqué, le dije a Zacarías, yo quiero recoger esto, quiero hacer la primera propuesta que yo haga, congresual, entraba en el momento en que estaba el COVID, en su huene, estaba investigando la vacuna, junto a la doctora Lía Díaz y otro, Faride, me acompañó, me acompañó un grupo de senadores, hicimos la propuesta, se aprobó, se estudió a profundidad en el Senado, está en la Cámara, nunca se ha obligado, porque constitucionalmente eso no se puede, es un tema de conciencia, de responsabilidad, eso sí, lo que es obligado es educar para que la gente use la vacuna, entonces eso está ahí, esperando, nosotros tenemos la esperanza de que en algún momento el país, que es uno de los pocos países que no tiene ley de vacunas, tenga, se dé esa ley, se lo dije al presidente de la Cámara de Diputados, hay que salir de eso, eso será un gran aporte, igual que la ley general de medicamentos en República Dominicana, eso tiene que ser una realidad, porque nosotros tenemos que hacerla, abrir la posibilidad del acceso de una manera más efectiva al medicamento, yo con ustedes me gustaría que hablaran muchísimo de la ley 8701, de la reforma, abordarla en la parte que tiene que ver con la parte de salud, aunque para mí, para mí lo más importante y de esa ley sería el tema del régimen de pensiones, porque yo entro en el rango de la gente que tiene la edad de pensión, pero sucede que aquí no solamente tarde, sino que en el momento en que tú te retiras, que tú te pensionas, a partir de los 65 años, la administradora de riesgos de salud te niegan el seguro de salud y una persona de 20 años, de 25 años, puede necesitar, eso para llevar su control de salud para una emergencia, para una situación, pero en el día a día, después de los 65 años, para ti es indispensable, obligatorio tener salud de manera que ahí en el Congreso hay muchas cosas, muchas iniciativas importantes que esa ley de medicamentos está interesante. Quiero retomar, volver atrás. Vámonos a una pausa y entonces vamos a venir con un aspecto, con un aspecto que tocaste, que es el tema de asignar, por ejemplo, responsabilidades a los senadores. Yo quisiera que desarrollara un poco más eso, si es una propuesta formal al gobierno, que por ejemplo, los 30 senadores más el distrito, ¿verdad? Cada uno tenga una función de educar en materia, por ejemplo, de vacunación. Vamos a verlo después de estos comerciales. Continuamos conversando con nuestro amigo Bauta Rojas, como todo el mundo aquí lo conoce, y a él le gusta que le digan Bauta, porque eso es cercanía, siempre nos ha comentado. Doctor, vamos a hablar de esa propuesta que usted hizo ahorita y que sabemos que la hizo en el Senado de la República Dominicana, donde cada quien asuma una provincia, por ejemplo, tenemos senadores en cada provincia, ¿verdad? Un senador, cada quien asuma una provincia para educar y orientar en materia de salud y sobre todo de prevención de COVID-19. ¿En qué consiste esa propuesta? Bueno, formalmente no. Decirle, por ejemplo, al presidente, al Ministerio de Salud, no, no, porque he sido respetuoso por el tema de que el Ministerio de Salud, que el órgano rector tiene su tiene su su papel. Ahora, yo lo que digo, en el Senado, nosotros como senadores debiéramos dedicarnos en cada provincia a esa labor de educación. Ahora, ahí voy más allá, yo digo, es que el gobierno, el marco del estado de emergencia, sin suplantar las instancias del estado, el órgano rector y eso, de la misma manera que tiene un gabinete de salud, en un estado de emergencia, que yo dijera, Jesús, Félix Iglesias, váyese a San Pedro y encárguese de la educación, del seguimiento al protocolo que se ha diseñado, que se ha diseñado, usted con su expectiva, usted es una persona preparada para eso, Bauta, no te vayas para hacer, vete para María Tenida Sánchez, dedícateme a trabajar en el seguimiento, en estas cosas, de acuerdo al protocolo de salud, Iván Silva, fulano, Iván, vete para tal sitio, fulano, personas importantes del sector salud, incluyendo, el director del Servicio Nacional de Salud, una, el ministro, una, con las limitaciones de tiempo que tiene, los viceministros, alguna figura importante que tenga liderazgo en el sector salud, que lo utilicen, que no vean el tema político por medio, eso hay que despejarse, si nosotros no nos despojamos de eso, por ejemplo, le mencionaban al ex ministro de Salud Pública, a Sánchez Cárdenas, es una persona que manejó, que tiene que tener un expertito, un equipo ahí, utilícenlo, que le tocó la parte cuando no se sabía nada, la parte cuando no se sabía nada, mándenlo a un sitio, y nosotros, yo estoy seguro que a mí me reclama el gobierno, váyase a Samaná durante dos meses, y hágase cargo a todo el sistema de salud ahí, acompañando al director, la directora provincial de salud, con mucho gusto, pero igual hay que olvidarse de las banderas políticas, hay que olvidarse un poco del banderín, del banderín, es que esto no se puede politizar, decía Leonel el pasado martes cuando anunciaba la incorporación del partido en esta jornada, espontáneamente, esto no es un tema político, esto es un tema patriótico, nosotros tenemos que asumir con la responsabilidad, cada compañero, en cada barrio, en cada sitio, tiene que enterarse del tema sanitario, quizás lo hicimos tarde, pero debimos haber capacitado a todos nuestros dirigentes en cada provincia, nosotros mismos, porque sabíamos que esto iba a venir, ahora, si salimos con bien, con las medidas que ha tomado el gobierno, que yo creo que, te reitero, que la de irnos al territorio a trabajar con la vacuna y con la capacitación, con la educación, es lo fundamental, más las medidas restrictivas que eviten la aglomeración, porque no hay que cerrar nada, es que si usted tiene un establecimiento, usted no puede permitir que 40, 50, 100 personas estén ahí sin mascarilla, pero debe haber una vigilancia, una supervisión, si estamos en una área pública, en el malecón, usted no puede aglomerarse y automáticamente echar la mascarilla, no, y si usted anda con su familia, usted con su familia, tiene que andar con su mascarilla, con su mascarilla puesta, con su, en los espacios públicos, no es que lleguemos incluso a tener que tomar medidas restrictivas, pero, si es necesario, si es necesario, de la misma manera que a mí me están pidiendo una prueba para yo montarme un avión e ir a Estados Unidos, ir a Europa, de esa misma manera, no me pidan una prueba, pero pídame la tarjeta de vacunación para yo coger un autobús de una de las empresas que viajan al interior, para yo ir a visitar al interior, porque tenemos que tener, España duró tres meses sin visita de un pueblo a otro, oigan eso, nosotros podemos movilizarnos libremente, no hay que, porque restringir que usted no ande, que si X persona se me enferma y me llaman que tu hermana Carmen está enferma a tal hora, a la una de la mañana, yo puedo salir e ir a buscarla y llevarla al médico, eso no implica transmisión ni esa cosa de la enfermedad, ahora, eso es muy diferente a que a las diez de la mañana esté abierto este negocio que se abrió con este protocolo y que el protocolo se haya roto inmediatamente, los primeros que lo violen sean los propietarios, o sea, que permiten esas cosas, entonces, eso no puede ser. Establecerles responsabilidades a los dueños de estos negocios, ustedes son los responsables de que estas normas, estos protocolos se cumplan. Y que la autoridad sanitaria y la autoridad que reprime el delito, que persigue el delito, actúren como tales, yo les voy a decir una cosa, y tengo que decirlo, lo ven exagerado, pero el director provincial de salud de hermana Mirabal, bueno, probablemente sea una persona muy odiada por los dueños de bares, restaurantes, esas cosas, pero él lo que está haciendo es cumpliendo con su deber, cerrando donde no se repete el protocolo, yendo y exigiendo que se repete el protocolo, eso es una autoridad, y a él se lo voy a reconocer, eso no es agradable a la gente que le ha tocado que le toque un interés, pero él ha actuado apegado al protocolo y al mandato que le ha dado la autoridad superior. Así es, Bauta, volviendo al tema de las camas, la gran ocupación que tenemos en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, sobre todo, que si fueras ministro de salud, o desde tu posición de senador y médico, ¿qué recomendarías, ya que tenemos la situación, porque la otra parte es prevención, educación, promoción, pero con esta situación en este momento, ¿qué recomendarías? Mire, si no se le va adelante a la epidemia, a la pandemia, vamos a tener que buscar todas las camas y buscar más camas, buscar más camas, evitar tener que buscar más camas, es ponerse delante, es que cuando me dicen que en Cristo Rey hay una situación difícil, hay que coger a Cristo Rey, a coronarlo desde el punto de vista sanitario y decir, mire, esto hay que resolverlo aquí mismo, igual para cada comunidad, si nosotros permitimos, lo que ustedes ven cuando abren el mercado de Jabón, o el de Elías Piña, lo que ustedes ven que esa cosa, ¿cuánto carga viral dejamos nosotros en cada movimiento de eso? Entonces, el tema, muy bien las camas, hay que tener camas porque hay que resolver el problema de la enfermedad que no está, pero yo siempre he creído que lo que hay que evitar es que hay que utilizar las camas. Al principio Bauta se habló de abrir grandes hospitales, carpas, incluso para estos pacientes, ¿tú crees que este momento aquí en el Gran Santo Domingo dice que se deben abrir estos grandes espacios para dar respuesta a la población que está desesperada? Nosotros recibimos llamadas diarias de muchas personas queriendo ayuda para encontrar un espacio. El tema es que los espacios, tú abres una carta, pones una cama, tú tienes que, esa cama, tú tienes, o sea, por la cantidad de camas, por el movimiento, aparte del personal, pero tú tienes que tener oxígeno central, tú tienes que hacer una instalación que te permita, mire, aquí hay un hospital que se abrió a horas de emergencia, que todavía los gases medicinales no lo está recibiendo por la vía central, como debe ser, está utilizando tanques, y tú sabes lo que va a significar eso, no solamente el piso roto y cosas de esas, y manejo, sino que no va a haber la posibilidad de que tú estás intercambiando, porque es que un respirador mecánico, un ventilador automático es un consumidor de gases medicinales, enorme, entonces, eso no es que tú vas conectado a un ventilador a un tanque de oxígeno, y estás preparado para cambiarlo, y en ese cambio ¿qué va a pasar? Así es. Entonces, estas cosas son... Pero estamos prácticamente ante un colapso sanitario, en el Gran Santo Domingo es mayor, como decía Doris, la situación desborda lo que dicen los numeritos y las camas. Por supuesto, en el Gran Santo Domingo y en otras partes del país, en otras provincias, lo que pasa es que, como le digo, nos excedimos entre marzo y mayo, pasamos, fuimos muy confiants uno, creíamos que ya como que todo se había ido. Y abran, 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 utilizar la población como parte de la solución del problema, y apoyar la gestión de la campaña de vacunación lo más posible. Ojalá que los biológicos, como se ha anunciado, sigan llegando, sigan llegando, que nosotros podamos producir una buena cobertura en la población más, ahora mismo, de mayor riesgo que la población joven, en la materia de llevar la enfermedad a los hogares, de trasladarla de un sitio a otro, y que nos llegue una cantidad de biológicos también suficiente para que los adolescentes nuestros, ya para, pensando, en los próximos tres meses, estén en condiciones de llegar a la escuela ya inmunizado, que podamos aperturar un año escolar sin mucho sobresalto, en esa misma parte, no hay que esperar a agosto para comenzar a pintar las escuelas, a limpiar los baños, a instalar las llaves, las jaboneras, esas cosas, a condicionarlas, junio, julio, para dedicarnos a adecuar las escuelas. Que son las cosas que uno no entiende, a veces, ¿cómo tú esperas que lleguen unos días del año escolar para comenzar a decir la ADP sobre todo que no tiene? Si la autoridad se supone que sabe que las escuelas están vacías. Es un momento para que la ADP se dedique. Haber aprovechado eso. No solamente vamos a acompañar a nuestros alumnos por esta vía, vamos a pedirle al ministerio que mientras esto ocurre, porque el que está de consejo en la escuela, que está de portero, de guardián, no está impartiendo docencia virtual, está ahí y si lo utilizan, si hacen las labores de recuperación, eso funciona. Lo mismo que debía ocurrir normalmente en lo que tiene que ver con las instalaciones sanitarias. Teníamos que estar preparados para esto, pero evitar, evitar que esto llegara a este nivel. O sea, y eso nada más se logra, no solamente yendo delante de la pandemia, no, educando también es bueno, pero lo más importante es diciendo la verdad. Así es. Nosotros no tenemos por qué ocultar absolutamente nada en materia de salud, porque al final todo sale. Todo sale. Doctor, vamos a pedirle un permisito para irnos a una pausa y vamos a hablar un poquito de eso desde que empezó la pandemia. La gente tiene dudas sobre las cifras que se dan en República Dominicana de las muertes, de los casos, para ver tu impresión sobre lo que está pasando en este momento y lo que ha pasado todo este año. Nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con 2x3 en salud con nuestro querido Bauta Rojas. Y Bauta, le preguntaba sobre las cifras. En el país hay dudas, siempre hay dudas de que lo que se está diciendo sea verdad o sea mentira. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú crees que está pasando en el país? Ustedes no tienen ninguna duda. Ustedes saben qué es lo que pasa con esta enfermedad. O sea, si nosotros tenemos que saber que igual que todas las afecciones respiratorias, agudas, aunque esto tiene una connotación, una gravedad y una característica muy especial, pero usted sabe que por cada cantidad de casos clínicos demostrados hay una cantidad que no se registra. O sea, asintomático, que le dio, y le dio, y le dio, y le dio. Entonces, aquí lógicamente millones de personas han sido afectadas por la enfermedad. Ahora, muchos, la inmensa mayoría, digo yo, que podían ser ocho, siete de cada diez han sido asintomáticos. O sea, han tenido la enfermedad inaparente. probablemente hayan tenido más de una vez la enfermedad, porque esto tiene esa característica. Vi incluso una persona, un virólogo francés muy inacreditado que dice que la precipitación de las mutaciones probablemente tenga que ver con también lo precipitado en la definición del genoma del virus y para la búsqueda de la vacuna, que eso tiene mucha lógica. Entonces, yo creo que las cifras aquí, sin proponérselo, han sido muy, muy por debajo. En el caso de las defunciones, por ejemplo, igual, todo el mundo sabe, tú sabes cuánto se ha muerto alrededor de ti, que tú conoces, quizás te conozcan más como... En la provincia de Duarte, por ejemplo, la mortalidad... Eso fue una cosa increíble, no es verdad que fue en eso, igual que... Yo tiene 227 muertos de mayor... En el municipio de Tenares, no puedo decir que fueron la cantidad que se está diciendo, porque yo sé la cantidad de... Uno tiene la idea. Lo que ocurre también es que mucha gente con una cardiopatía, con una nefropatía, con una diabetes, con una enfermedad, o sea, con una comorbilidad, pues murió en ese proceso y se le adjudicó probablemente a la comorbilidad que tenía, pero indiscutiblemente que... Que ha sido mucho más alta. cuando tuve gente que tenían, bueno, vitico, obeso, y probablemente... Y otros así mismo. Aunque han muerto, uno solamente recuerda esa personalidad, esas figuras... Sí, las personalidades. ...que han impactado en la vida de uno y cosas de esas. Así es. Pero yo te digo, por ejemplo, yo tuve dos colegas médicos, mis compadres, Emma y Gustavo. Los de Salcedo. Que, bueno, Emma y Gustavo murieron. Pero alrededor de eso fueron muchos. Exacto. Fueron muchos. el candidato a diputado del PLD, que fueron los primeros que murió Charlie, que la hija de Charlene es diputada actualmente. Charlie, bueno, salió de la campaña municipal para el hospital. Wow. Y a una edad muy productiva, muy cosa, pues... Grandes pérdidas. Grandes pérdidas. tú nada más recuerdas eso, esto estoy diciendo del pueblo. Pero si te digo allá la cantidad de personas que yo conozco, pues... Lamentablemente, doctor, casi se nos termina el tiempo. ¿Alguna recomendación final, algunas sugerencias que usted quiera llevar? Yo lo que voy más a insistir en que realmente nosotros vamos, trabajemos, más hacia la población, que el Gabinete de Salud oriente mucho más a la búsqueda de contagios, a la búsqueda activa de posibles contactos, que vaya al territorio a hacer cerco sanitario, que trate de utilizar la población en... como... no como denunciante, sino como un vigilante... como aliado en eso. ...corporarlo en el sistema de vigilancia epidemiológica, que esto no es un problema solamente del ministerio, de los empleados del ministerio, de los médicos, la enfermera, los trabajadores de la salud, esto es un tema de la sociedad y tiene que ser la sociedad, el protagonista principal en la solución. Y finalmente decirle a la población que debe acudir responsablemente a vacunarse, que todos sus dependientes tienen que hacerlo. Y nosotros, nosotros lo que tenemos personas, incluso yo tengo una persona muy cercana a mí, que todos los días le digo lo mismo, y le voy a decir lo mismo, independientemente de que pueda tener algún tipo de visión antivacuna, de que la única solución a este problema es que nosotros negamos a la población lo más amplia posible, más del 80% de la población debidamente vacunada. Muchísimas gracias al doctor Bautista, senador Bautista Rojas Gómez, pediatra y ex ministro de salud, quien se tomó este tiempo para ayudarnos, a orientarnos. Doctor, muchas gracias. Gracias y encantado de pasar este momento con ustedes. Ustedes será el próximo sábado a la misma hora. Recuerde, su mascarilla, distanciamiento físico e higiene. Nos vemos el próximo sábado. Dos por tres en salud.